Y unión, que eso es lo que realmente necesitamos hoy por hoy, esa unión, ser más empáticos, dejar de atacar, dejar de juzgar. Ya demasiado tenemos muchos problemas para seguir juzgando y atacando. La palabra daña, la palabra mata. Y si no saben ustedes como medios de comunicación, a los que están enfrente de un micrófono, la responsabilidad que tienen, porque son líderes de opinión, deberían de tener más cuidado con lo que dicen. Porque no solamente dañan a la persona que están mencionando, sino a toda la familia y a todo el entorno que pueda estar con esa persona. Aquí te han dañado, ¿no? A mí sí, y yo lo digo tal cual. Me han dañado mucho y lo siguen haciendo. Y me han connotado, denotado, insultado, sobajado. Pero estamos aquí. Y con la frente en alto. De decir, nunca he hecho nada y aquí estoy. Y aquí voy a seguir. ¿Y cómo han sido todos estos años justamente de estar luchando contra todos estos prejuicios, todo lo que se dice y cómo te juzgan y cómo te critican? Pues mira, es a base de mucha fuerza. Mucha fuerza. Y ser resiliente y mirarte a los ojos. Y decirte, date la oportunidad de conocerme antes de juzgarme, antes de atacarme, porque es muy fácil. Hoy por hoy una persona puede levantar la voz y dañar a alguien. Por eso estoy en movimientos de basta de denuncias falsas, basta de atacar, basta de hablar sin pruebas. Todo el mundo habla sin pruebas. Y te atacan y te destrozan. Y, o sea, estás demostrando que no tienes escrúpulos, que no tienes dignidad y vas, no te importa el daño que puedas hacer. Simplemente vas, lo haces y no sé, no sé cómo pueden dormir esas personas bajo esas características. Oye, ahorita que dices sin pruebas, en alguna ocasión tú comentaste, bueno, que siempre saca el tema, pues Michelle, ¿no? Obviamente. Porque tú sí tenías pruebas de que ella estaba metida en, pues tapar a un acoso de violencia infantil. Sí, tengo las pruebas, pero pues no. ¿Puedes denunciarla? Yo no, no, porque no es mi inconveniencia. Simplemente yo lo único que dije es que te has dedicado a atacarme, a insultarme y dónde está tu doble moral. Pero si tienes pruebas de eso, ¿no serías como un cómplice de ello? No, yo no, yo no, yo no estoy encubriendo nada. Simplemente a mí me han llegado y no está en mí, no está en mí mostrarlas. ¿Por qué? Porque no, no, no es, no es en mí. Simplemente no soy cómplice, simplemente lo recibí, lo vi y lo deseché. Simplemente. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no sacar estas pruebas y decir para que vean que, pues, aquí sí hay alguien que sí hizo daño o qué sé? Entonces investiguen ustedes, vayan a la fiscalía. Ahí hay una alta levantada de un abuso sexual de menores. Ustedes vayan a, o sea, no está en mí, no está en mí. Y no quiero ni siquiera meterme en ese tema. Simplemente fue, me atacas, me has insultado, me has connotado y sin pruebas, ¿dónde está tu doble moral? Nada más. Porque perjudicó tu carrera y esto sí es mucho más grave todavía, ¿no? Sí, pero, sí, pero realmente no la perjudicó tanto, ¿eh? O sea, porque al final del día yo creo que las pruebas han dado y la gente se ha dado cuenta de quién es quién. Entonces, yo no necesito hablar de nadie para estar presente. Entonces, qué feo, qué feo, la verdad. Para que puedan hablar de ti, tengas que hablar de una tercera persona. Eso indica que puedas tener el ego muy alto, pero la autoestima muy baja. Yo no necesito agarrarme de nadie ni tomar un reflector de ninguna persona para poder estar presente y demostrar lo que he estado haciendo. Ustedes ahorita acaban de ver, me acaban de marcar para otra película. Estoy en teatro, estoy haciendo muchas cosas. Tal vez no estaría trabajando en una televisora. ¿Por qué? ¿Trabajan más en ti, Beto? Sí, obviamente hay Beto. Yo acabo de regresar y me volvieron a vetar. Entonces, pero prácticamente sigo trabajando, sigo trabajando. Y yo creo que eso es lo que más coraje les da a muchas personas de verme trabajando, triunfando. Bien o mal, estoy haciendo cosas. Hice película en Costa Rica que me mandó a Cannes. Estuve nominado como mejor actor. Hice luego que era la de Prisionera del Ente. Estuve en la del Halcón. Ahorita acabo de terminar tres películas. Video Home sonó, pero es chamba. Estoy en la hora de teatro. Entonces, yo creo que me mantengo productivo y eso es lo más importante.